Atención país, llegó, llegó, el ritmo y el estilo cazador de uno de los máximos exponentes de la movida, Chapa Pecera del Norte Argentino, sí, chicas y chicos, familia argentina, aquí está la música, para un público sin edades, escorposeño y con más fuerza que nunca, aquí suena lo nuevo de Ale Salazar. Hoy estoy aquí de nuevo, y quiero decirles a todos, seguiré alegrando a mi gente, con esta pasión tan vigente, verlos felices quisiera siempre, eso lo llevo latente, junto a mi fiel acordeón, les brindaré de corazón, melodías muy sentidas para todas las familias, y si en algún rincón tú te encuentras, Ale Salazar te saluda, y quiero que te diviertas, con esta música que va alegrando a mi gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!